¿Señor? 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 ¡No me toques, no quiero jugar! ¿Está bien? Sí, fue la pesadilla nomás. Disculpe, pero necesito su ayuda. No sé dónde estoy y todos los cuartos están vacíos y no... Y no viste a nadie más, ¿no? No. ¿Cómo sabe? Estás en los cuartos de atrás. No entiendo nada. Vine a buscar trabajo y me perdí. ¿Qué es este lugar? Son habitaciones. De laberintos interminables. Una falla en la realidad y... No salís más. Yo siempre pensé que eran historias que la gente contaba para asustarnos, pero... No. Ni siquiera es la peor parte, ¿sabés? Una falla. Una falla. Eso es imposible. Me quiero ir. No se puede, nena. Acéptalo. ¿Y usted cómo sabe tanto? Porque sé 10 años que estoy acá encerrado y nunca logré escapar. No se puede. No se puede. No le creo nada. Me voy. Pará, pará. Tené cuidado. Que no estamos solos. No se puede. No se puede. No se puede. Calma. No se puede. 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 Mis en Bilbao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!